Guanajuatense Guanajuatense Es un baile nuevo que les va a gustar Si lo bailas Es que seguro que será mi braz Con todos los lindos Que la banda te lo va a enseñar Que lo paso Y verás que te va a gustar Y eso es lo guanajuatense Volviendo así tu cuerpo Y las manos mirarás Y lanzando los lindos Cuando vueltas Tiritarás Y el brazo De las penas te olvidarás Y el movimiento Es el mismo sin igual Es el mismo sin igual Para todos en Guanajuato Por ahí en Silao En el crecimiento Para Silao, Guanajuato En esta noche Este es el poder de ser invitado Por ahí en esta tarde Por ahí en esta noche bonita Arriba Silao, Guanajuato Este es el govada guanajuatense Sle... Ándemo Moviendo así tu cuerpo En las caderas mirarás Levantan con dos, tres, dos Ando, vueltas y gritarás En los desablosos De las penas te olvidarás Un buen movimiento Es el mismo sin igual Y buena, 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 buena Santense, buena Buena Buena, 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 buena Santense, buena La UPLS Pra scores La. La UPLS Pra scores Claro que sí, por ahí quedó esta melodía Gracias muchachos por esos nobles aplausos en esta noche